Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo para The Glitcher Atraction. Hoy vamos a hacer el nivel de Sister Location y para que os hagáis una idea de lo que me gustó el nivel anterior, a pesar de lo que se sufrió para pasarlo, estoy grabando esto el día después de grabar lo otro. O sea, está tremendo. Es que en verdad me molaría hacer más de un vídeo a la semana, porque si os dais cuenta, para este juego vamos a estar más de un mes. O sea, ya en sí llevamos un mes para este juego. Y eso no me termina de gustar. Así que vamos a darle. Me encantaría poder subir más de un vídeo a la semana y si puedo lo haré. Seguramente deje de subir en periodos de una semana sí o sí, sino que igual una vez subo tres días, otra vez subo una semana y media. Entonces es más probable que suba más vídeos entre los dos canales, que es básicamente lo que quiero. Pero no sé cómo me dará el tiempo. El botón para iluminar la habitación de Funtime Freddy está roto. Genial. Ya vimos esto, pero lo voy a leer para vosotros. Presiona los botones cerca de los pasillos para encender las bobinas Tesla. Estos. Estos de aquí, ¿vale? Estarán encendidos por cinco segundos. Después recargarán durante diez segundos. ¿Para qué sirve esto? Para Valora. Que se escucha la música, ¿vale? Y viene por aquí. Aquí hay cositas. Y viene por aquí. Y en el otro también. En el otro no hay cositas, ¿no? En el otro no hay cositas. Luego. Presiona el botón azul para encender las luces de la habitación por unos segundos. Presiona el botón rojo para iniciar la pistola de descargas. Ten cuidado. Si usas la pistola... Hostia, no tengo linterna. Si usas la pistola de descargas sin motivo, muchas veces el animatrónico atacará antes de que la pistola descargas esté operativa. Básicamente es... Esto. Ilumina. Y si está el pibe loco... ¡Pum! Pulsa el botón azul superior para activar a Bon Bon y controlar a Funtime Freddy. Ten cuidado. Si activas a Bon Bon sin ningún motivo. Muchas veces Funtime Freddy se enfadará mucho. Vale. Enviador de piezas. Para ordenar una pieza, seleccione la parte que es en el monitor y espere. Para devolver una pieza. Coloca la pieza en el enviador de piezas y selecciona devolver parte en el monitor. Si necesitas cambiar una pieza rota, devuelva la rota y pida una nueva. Y tengo que conectar las partes que faltan en sus respectivos lugares y fusionar a sus handelotados. ¿Algo más? Completa los puzles y sal de la habitación antes de que alguien te atrape. Vale. Pues vamos allá. Necesito la CPU. Como mola esto. Brutal. Vale. Freddy está ahí. Necesito la cabeza. ¿Qué pasa? Vale, a ver. Esto era un brazo, ¿no? ¿Funciona? No. ¿Hay que...? No. No, no one is here. No. 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 que pesados! y una parte bien tío. ¡Hoy! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué he cancelado, chicos? Ah, vale. No. Sí. Sí. ¡Suscríbete! 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 Este está tranqui. Venga, que lo tenemos. No. No. Eh... Eh... Mal. No. 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 a coincidir los sensores, rosa, azul, rojo, amarillo, rojo, amarillo, azul clarito, azul azul clarito, verde claro, bueno verde, azul verde otra vez, rosa, no me, vale vale, soy tonto, es esto, es esto, vale entonces es amarillo, azul clarito, rojo, azul, rojo, azul, azul, azul a ver verde rosa azul oscuro amarillo azul oscuro me queda rosa rojo verde no 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 había punto guardado y por favor dime que sí vale amarillo 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 rojo azul verde rosa azul oscuro azul clarito rojo rojo rosa rojo la había escuchado y quería asegurarlo odio os calmáis un poco soy tonto dime que haces otro punto guardado por favor espero que eso sea otro puntito de guardado vale, está ahí venga hombre rosa amarillo tú por qué no glitcheas, tío voy a dormir vale azul amarillo azul amarillo rojo verde azul azul rojo mierda era rojo amarillo no era rojo y azul vale vale ahora este es azul azul amarillo rosa y rosa que me vaya por el pasillo a la derecha este es el pasillo a la derecha a ver hermano por aquí no me lo he pasado me lo he pasado, no creo que me lo he pasado, que es esto si, me lo he pasado, que es esto el ascensor de sister no presiono para bajar tengo que bajar wow coño, vamos a una el ascensor de sister lo que hay sin tío literalmente era esta cámara no bueno que pasa oh oh no no ehm que pasa iros me van a tirar me van a tirar Me han tirado Me acaban de tirar abajo ¿Qué está pasando aquí? Ya estoy empezando a durar Que esto sea parte de un escape room Uh, momento cinemático Me acabo de recordar esto Al fanmade este Rockstar Archives Dios La pregunta es ¿Cómo seguimos vivos Después de esa calidad? Aquí estamos Y yo sigo sin linterna, claro ¿Qué hago? ¿Me subo? ¿No puedo subir? What the fuck Estos son los de FNAF 6, ¿no? O sea, los de... Bueno, sí, del 6 Que luego aparecen en Custom Night Este pasillo, tú ¿Qué está pasando aquí? Uy, hay un pesquero Uy, hay un pesquero Susto ¿He escuchado? ¿Se ha escuchado algo por ahí? Es que me van a pegar un sustaco, chaval No es normal que sea tan largo este pasillo Izquierda 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 Aquí hay fotos de estos De los que han venido a por A por los animatrónicos Izquierda Vaya laberinto What the fuck What the fuck Me voy a comer un susto Más bots, ¿no? Y una salida de bots Lo que sea que hay aquí Lo acabo de encontrar Hostia Oh, oh Oh, oh Oh, oh Es lo que creo que es, ¿verdad? Es el enar, tío Enar Corre Pero está sin la máscara, ¿no? Oh, Dios ¿Qué es esto? Presiona espacio cerca de un palé para tirarlo ¿Pero qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Le he escuchado Bueno Que locura O sea que este es el siguiente nivel Es contra Enar Va a ser difícil Además los FPS aquí se van un poco a A buscar A buscar fondos para una fundación Oh, hay menú de las ventilaciones Menú de los media Qué guapo Qué guapo Bueno Pues Esto ha sido todo por hoy El juego está subiendo de nivel Una barbaridad O sea, es increíble Pero bueno No le voy a dar mucho bombo Porque es que Es que no puedo decir mucho tampoco, ¿no? Es genial el juego Así que bueno Espero que os esté gustando A mí sí Mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!